tu tátura sin ir al jean, va con Luis Putín. Tu celular es tu cola. . A licenciado de liceo lo conocí cuando fue candidato del segundo distrito. A Liceo lo conocimos en un evento de Perritos de Hecho. Lo vi ahí trabajando con toda su gente. Me dio la oportunidad de entrar a dar talleres. Siempre hagan hablar de él por su gran trabajo. Cuando tomé protestas como vocal de educación. Pues él puso el ejemplo de salir a las calles, bachiar y trabajar para la gente. Por mi colonia, lo vi, estaba reparando las calles, ayudando a las personas que más lo necesitaban. Es el mejor aliado de la joven. Es buenísima onda. Es una persona honesta, sencilla. Es a todo dar, siempre tiene el tiempo para nosotros. No tendría palabras para describirlo. Es hermoso. El liceo es cool, es buena onda, es sencillo. Es a todo dar. Es bien cumplidor. En sí, con todos los campechanos, con todas las personas que es... Y es que nosotros los jóvenes tenemos mucho apoyo de él. Sí te puedes colocar normal, por favor. Super cool. Inauguró gimnasios para los jóvenes. Creo que es el primero que ha hecho demasiadas cosas, que no se ha robado el dinero. Puso en diferentes comunidades y en diferentes parques. Áreas de internet. Sí, cierto. Otorgó unidades de transporte para las enfermeras. Pues la verdad es que fue un ejemplo de un gobierno, a diferente de las demás administraciones. Por ejemplo, hizo farmacias comunitarias. La primera clínica municipal a bajo posto. Lograr uno de los mejores carnavales de Campeche. Vi que estaba ahí chapeando, recogiendo la basurita y dándole mantenimiento a lo que era la cancha. Desde ahora sí que cambiar todo ese mal manejo que tenemos en recursos. Mi primer voto será para él, para el Liceo. Familia, amigos. Creo que es la única oportunidad que tenemos para hacer un cambio total en todo Campeche. Les invito a votar este 6 de junio por el Liceo Fernández. Recuerden que tenemos esta oportunidad del gran cambio total. Amigo animalista, de verdad, anímate. Vamos a apoyar el Liceo. Queremos un cambio de verdad con los animales. Este 6 de junio vota por un cambio total. Ya es hora de sacar a los mismos de siempre y que Campeche tenga ese gobierno por el que tanto se ha trabajado. Vota este 6 de junio por el Liceo Fernández Montúfar. Vota por un cambio total. Por el cambio total. Amigos, familia, les invito a que este 6 de junio voten por el Liceo Fernández y sean parte del cambio total. Hola, soy Toki y yo te invito a salir este 6 de junio a hacer un cambio total. Tu voto cuenta. Este 6 de junio usa tu cubrebocas, sal a votar por el Liceo Fernández y los candidatos de Movimiento Ciudadano. Hagamos todos juntos un cambio total. Vota por el Liceo Fernández. Vota Movimiento Ciudadano.